El compañero estaba trabajando, le subió un pasajero y hay un guarne, que es una de las partes más calientes que tenemos del recorrido ese por lo menos subió y después a la cuadra más o menos le sacó un arma le robó las pocas pertenencias que tenía y cuando se bajó, se desciende por adelante y le tira dos tiros uno que revienta el vidrio de la ventana y el otro que le pega a él en la pierna a la altura de la rodilla y le sale por el tobillo y después se lleva la medida entre todos de frenar o sea, con la ayuda de los delegados, le dijimos a los delegados los delegados actuaron con la forma del gremio y todo eso para que avalen el paro y bueno, estamos acá, pero no es el único o sea, hace cuatro años, más o menos cinco años estuvimos algo similar con un compañero que también le subieron a robar y lo apuñalaron Chabón se salvó porque dentro de todo es un poco gordo Nos viven robando no es que ahora esto es mayor porque le pegaron un tiro pero siempre nos roban yo a uno lo subí en la estación La Nube, me robó en Viamonte y murió casi llegando allá a la ribera me puso el arma en la cintura dame todo porque te quemo los pasajeros no le querían dar nada lo mato acá nomás al chofer si no me dan las cosas y yo qué hago, yo tengo tres criaturas en mi casa y que tengo que venir a una promesa de un patrullero y qué me sirve yo entiendo que el país está todo inquilombado pero bueno, nosotros no tenemos la culpa que se vayan si no sirven para darnos seguridad que se vayan y que venga otro en el 2014 yo tuve un hecho de inseguridad también me subieron cuatro malvivientes y en el transcurso de la noche me robaron me hicieron 14 puntos en la mano tuve un hecho de inseguridad también lamentablemente yo me defendí gracias a Dios me salió bien me subieron con un arma supuestamente era de juguete no sé, yo me arriesgué choqué, choqué con el colectivo porque me bajo en la desesperación de que me estaban queriendo robar me bajo y dejo sin freno de mano el bondi y se estrelló con troncontero la verdad que esto no es de ahora hace 14 años que estoy en la línea y es cosa todos los días agarro por Osorio porque estaban robando por Guarnes y cuando cruzo la vía salen cuatro personas y me tiraron un tiro así de la nada de abajo del colectivo no hay que... y así pasa todos los días y hoy le tocó a este muchacho después tuvimos un apuñalado hace cuánto lo de Santi cuatro o cinco años y siempre se... y las piedras ya no aguantamos más nosotros queremos trabajar tranquilos hoy estoy acompañando acá como mayormente todos mis compañeros del puente a ver si aunque sea ponen una cabina o más patrulleros porque esto pasa agarran uno o dos días te ponen el patrullero y después no pasa más nada no pasa más nada y no queremos que todos los muchachos tengan familia todo que siga pasando lo mismo la policía del municipio se comprometió a que nos van a poner puestos fijos y móviles el mismo patrullero queda 20 minutos fijo y sale a... a recorrer y bueno esperemos que duren el tiempo el tema es ese mientras... si duran el tiempo va a servir ahora si están 20 días y después se van estamos la misma volvemos a lo mismo pero siempre es lo mismo o sea ponen un patrullero a la semana ya no está más o sea qué seguridad nos brindan ninguna encima no sale ninguno a dar la cara ninguno sale a dar la cara porque nosotros somos los que estamos en la calle porque los delegados no están en la calle somos nosotros choferes eso lo roñó en un papel que se firma y nada más es así encima te dicen de 22 a 06 y vos vas y están durmiendo o algo de eso yo lo sufrí hace un rato yo entiendo la seguridad pero el pasajero también que nos perdone la gente que le cortamos pero... ¿cómo hacemos? ¿cómo hacemos? nosotros le pedimos disculpas al usuario porque no tiene la culpa pero ya son varias veces muchas muchas reiteraciones promesa patrulleros que van patrulleros que dejan vacíos porque ponen el patrullero y se van no hay nadie dentro del patrullero compañeros que laburan horarios nocturnos o sea es una falta de respeto ¿y cómo hacemos? ¿seguimos laburando y seguimos y seguimos? no, bueno esta es la única forma que tenemos que nos escuchen les pedimos disculpas pero que nos entiendan porque es un hecho gravísimo ya son tiros que nos dan no es que nos tiran una piedra un tiro un compañero que como le pegó en la pierna no, está bien gracias a Dios está bien pero con una lesión en la pierna que no se sabe cómo va a quedar y nosotros queremos trabajar ocho horas y volver a casa con la familia nada más eso es lo que pedimos